Misión secreta ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podía vivir sin ti mi nena? Yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú, dando mi vida a razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Diste alegría a mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor Hoy llevo tantas heridas, juré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, pagando en la soledad Diste que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!